Música Durante la mañana de este viernes miles de iquiqueños pudieron apreciar como desfilaban por las costas de nuestra ciudad 7 embarcaciones dando un hermoso espectáculo visual El desfile de estas embarcaciones navales estaban encabezadas por el buque Escuela Esmeralda acompañada por 6 veleros provenientes de países como Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Argentina los cuales están participando en el encuentro internacional Vela Latinoamérica 2014 El paso de estas embarcaciones por el litoral se debió a una iniciativa gestionada por la Cuarta Zona Naval con el fin de poder entregar un momento de distracción a las personas que durante las últimas semanas han sufrido debido a los terremotos que azotaron a nuestra zona Bueno, este desfile naval de veleros frente a las costas de Iquique yo creo que son una justa compensación para poder llevarle alegría a la comunidad y a la gente para que se maraville con esta vuelta al pasado viendo grandes veleros a lo largo de sus costas El lograr reunir 6 veleros de estas características para el disfrute del público es algo bastante difícil de lograr siendo muy cotizado por los países más desarrollados por lo que poder contar con este hermoso espectáculo es casi un privilegio El llegar a reunir 6 grandes veleros es un acontecimiento bastante difícil y como yo le señalaba hace unos minutos atrás estos espectáculos en Europa o en Estados Unidos o en países desarrollados es muy apetecido por la gente y la gente se maravilla con esta condición de los desfiles de veleros, de grandes veleros creo que somos privilegiados de tener esto en nuestras costas en este momento El buque Escuela Esmeralda llegó a nuestro puerto el pasado jueves en la mañana mientras que el velero brasileño Cisne Branco llegó a Iquique durante la jornada de la tarde Este viernes ambos buques se enfilaron hacia el sur donde esperaron la llegada de las embarcaciones restantes Al momento de ser divisados el buque Escuela Fragata Ara Libertad y el catamarán Ice Lady Patagonia 2 de Argentina el bergantín ARC Gloria de Colombia el bergantín Guayas de Ecuador y el bergantín Simón Bolívar de Venezuela estos se organizaron y alinearon para dar inicio al desfile pasando por todo el borde costero de nuestra ciudad mostrando todo su esplendor y deleitando a los miles de iquiqueños que en ese momento se encontraban caminando o paseando por el borde costero quienes no dudaron en detenerse para contemplarlos en plenitud así como también crear registros de un desfile nunca antes visto en nuestra ciudad Las siete embarcaciones continuaron rumbo al norte para seguir con su participación en el Encuentro Internacional Vela Latinoamérica 2014 el cual finalizará en Veracruz, México El encuentro Internacional Vela Latinoamérica 2014